El acueducto de Segovia en España. Se trata de una asombrosa obra de arte de ingeniería, patrimonio de la humanidad, que con más de 2.000 años de antigüedad sigue funcionando como el primer día. Se construyó sin utilizar ningún tipo de argamasa para unir las piedras y ha resistido tormentas y terremotos, cuenta la leyenda que fue construido por el mismísimo diablo.